Señor Andrés Melo, el reto Kill River tiene varios, 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 varios problemas. El reto, el ejercicio, el challenge, la modalidad, la funcionalidad Kill River de Poker Éxito tiene varios problemas. Dime tres. No aprovechar el board. No, no. Tiene tres problemas el reto. No aprovechar el board no sé qué respuesta es. Dime tres problemas que genere hacer este reto. Te lo pregunto de otra forma. No aprovechar el board no es un problema. Si no aprovechar el board es culpa tuya. O sea, te voy a dar una pista. Un problema que tiene el reto. Probando, intentando seguir el reto, podemos perder valor en muchas manos, ¿no, Andrés? Sí. Porque puedo hacer bet para hacer check y esperar que el tipo bete y no bete y perder una calle de valor. Bien. Primer problema que tiene el reto. No, Santi, en lugar de ganar 50 dólares solo voy a ganar 43. Podemos tener una pequeña parte de pérdida de valor. Bien. Segundo problema. Invento, o sea, el que tú quieras, ¿eh? Yo te podría hacer 50 problemas. Que podemos regalar cartas en el board y puede armar un proyecto bueno. El hecho de seguir el reto conlleva que el rival puede materializar de vez en cuando una mano, ¿vale? Tercer problema. Voy a decirlo yo y tú luego dices el cuarto. Tercer problema. El hecho de llamarse kill river y que tengáis que tomar decisiones en el river para aprender hará que hagáis cosas para hacer un laboratorio de pruebas que os traiga algún call, algún blue catcher para perder. O que algún check call que hayáis hecho, hacéis check call y check call y el rival los ha ligado poker runner runner. Es decir, el hecho de cambiar la estrategia y probar cosas nuevas trae problemas de valor. Trae problemas de haber hecho un low play en algún momento, de haber parado la acción. O el hecho de querer seguir el reto hace que en el river alguna vez digáis, hostias, que claro, he hecho check en el turn y el rival va a tener muchos valores. Y resulta que por la estrategia que habéis usado, por la ejecución que habéis elaborado, el plan que habéis elaborado y la ejecución que habéis elaborado o que habéis aplicado, hace que os veáis obligados a decir, hostia, tengo que pagar. Y perdáis. Esa sería tres. La cuarta. El cuarto problema que tiene el reto es que os obliga a hacer cosas que no hacéis nunca. Salís, completamente, lo dije en el vídeo, de la zona de confort. Te pregunto, Andrés, viéndolo a manos en el river o las que tú has jugado, ¿ha habido algunas que has dicho, me cago en la puta, ahora qué hago? Sí, ha habido algunas que, claro, hemos visto en el caso del river nos puede complicar y no sabemos qué hacer. Hay una mano de ayer, que jugamos en, no me acuerdo, que nivel 50 o 100, que estuvimos jugando con Luis por la noche, no sé si ha venido Luis, me ha abandonado, que hubo una mano, bueno, no sé si sabéis la mano loca que hubo ayer, abro a Ray Suited, me hace mini trivet y un tipo que no tenemos datos hace forbet y yo puse a Ray Suited. El que ha hecho forbet me paga con 2-2 y me liga al 2 en el river y me saca 100 pavos. Hace, hay un raise, una trivet y una forbet y el primero pushé y el paga con 2-2. Supongo que era un pescado. Y me liga al 2 en el river. Bien, más problemas que tiene el reto que el river. Tiene más problemas. Vais a tener que estar muy concentrados de todo lo que ocurre en el river. Vais a tener que estudiar muchas manos que ocurren pocas veces, pero que hay que estudiar. Y luego vais a tener que estudiar repetitivamente 6 tipos de situaciones habituales. ¿Alguien se le ocurre algún otro problema? Muñeca, ¿tú crees que hay algún problema con el kit river que no haya dicho? ¿Tenéis algún problema? Mira, me ha escuchado. ¿Tú crees que hay algún problema en el kit river que todavía no haya dicho? ¿Te sabes alguno? ¿Sí o no? Mira cómo me mueve la oreja. ¿Qué? ¿Hay algún problema con el kit river que no haya dicho todavía? ¿Eh? ¿Tú no sabes lo que es el kit river? El kit river, mira, yo te cuento. Una vez había una princesa que iba por la calle. Chicos, ¿se os ocurre alguna? Esta es la conversación. Una también puede ser comprarse el river para materializar tu mano. ¿Qué es eso de comprarse el river? No sé qué significa. Eso que has puesto. A apostar el flop. A apostar el flop para que el rival obligadamente tiene que darse check y recomprase el river. Ahora veremos esa mano que tú has dicho a lo de comprar. Otra manita interesante. Arriba a la izquierda. El flop ha sido check-check. Estamos abriendo contra la big blind. La etiqueta sería versus bebé. El tipo vete a medio bote en el tour. ¿Qué voy a hacer? Call, raise o fall. Raise, ¿no? No. Voy a hacer call. ¿Por qué elijo call en lugar de raise? Debes valorar una cosa muy importante, Pablo y todos. Antes de tomar una decisión, una persona tiene que entender el póker como un juego de rango contra rango. Si yo raise el turn, ¿qué mano represento? Solo una o dos. ¿Cuáles son? ¿Qué mano represento raiseando? Dobles. ¿Cuál es? 9-10. ¿Cuál es? Bueno, J-10, que a lo mejor he chequeado el flop no muy a menudo, pero vale. J-10, 9-10 y luego K-Q, ¿verdad? Sí. Si yo raiseo, represento K-Q, J-10 y 9-10. Dime tú, si K-Q, J-10 y 9-10 la voy a chequear en el flop. No, apostas. Por eso no puedo representar una mano porque no me creo ni mi propio bluff. El que raisee aquí con A-8, después de haber chequeado, comete un error, que es no interpretar el rango que está representando. ¿Os dais cuenta que uno de los problemas que tenéis a mayoría es que os ponéis a hacer movimientos que no tienen sentido? Si yo aquí raiseo, estoy representando una mano que habría veteado en el flop. Así que he decidido hacer solo call, ¿por qué? Porque el rival tiene A-2 de Cora, A-4 de Cora, A-5 de Cora y luego puede tener un montón de manos que yo puedo ganar en el river ligando. Y el tipo a lo mejor tiene Q-J o tiene J-7 y yo puedo ligar mi escala en el river o mi A-s. Me podría valer el A-s o la open-ended. Muy bien. El rival vetea. Y una tarjeta audiovisual. Y hago call, ¿vale? ¿Te gusta el river? Por... a ver... Si... Creo que sí. Me voy a buscar porque voy a chequear. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo puedes contestar si mucho o no es una mierda. ¿Te gusta el river? Sí, porque puede meter el bluff. Vale, te lo voy a volver... Te lo voy a volver a preguntar de otra forma porque parece que estamos sordos. Te hago una pregunta y solo puedes contestar. Sí, mucho o no. Es una mierda. Te lo voy a preguntar. ¿Te gusta el river? Sí. Madre mía, Pablo. Madre mía. Te lo... Espera. Vamos a hacer... Esta va a salir en los vídeos de risa de Poker Éxito. Me voy a poner la cámara y te lo voy a volver a explicar que todavía no me has escuchado. ¿Vale, Pablo? Escucha. Yo te voy a hacer una pregunta y solo puedes contestar dos cosas. Y las dos respuestas que puedes dar son sí, mucho o no. Es una mierda. Y las dos veces me dices sí. Si no puedes contestar sí. Solo hay dos respuestas. Sí, mucho o no. Es una mierda. Vuelvo a preguntar. Pablo. ¿Te gusta el river? Sí, mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué me gusta mucho? A ti y a mí. Porque tenemos ahí a Matt. ¿No puedes representar nada? ¿No puedes ahí? Porque yo puedo representar... Vamos a check también mucho más. Porque yo puedo blufear el river muchas veces. Y tirar a un 10 o a un 9. Vamos a ver qué ocurre. 9. En Póquer Éxito hay una tarjeta audiovisual que explica este spot. Cuando estamos deep contra deep tenemos que apostar entre el 55 y el 65. Bueno, aquí en el river voy a hacer overbet con el as de diamantes. Overbet. ¿Lo ves o no? Que es lo que yo haría equilibrando faroles con manos de valor. Y como tengo bloqueado las nudes, hago overbet. Si el rival aquí tiene una dama, tiene una decisión difícil. Si el rival tiene color, habría veteado. Si el rival tiene una dama, me va a apagar el overbet. Bueno, le metemos presión. Si tiene dobles, me va a apagar el overbet. Le metemos presión. Si tenía un farol, se tira. Si tiene un 10, se tira. Si tiene un 9, se tira. Si tiene una jota, se tira. ¿Entiendes, Pablo? ¿Qué va a ocurrir? Va a apagar. A ver si tenemos suerte de que tipo tiene dobles y las tira. O era algún ser. Se tira. Pablo, ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Espera, me levanto. Que se me queda el culo cuadrado de tantas horas sentado. Pablo, ¿por qué he hecho a overbet en el tour? ¿Ahí en el river? ¿Por qué he hecho a overbet? Para meter presión a su borraco. A su doble. Para meter presión a toda su doble. A una... A toda. Pero yo te he explicado por qué he hecho a overbet. Lo que has dicho es correcto. Pero he dicho una cosa que es más importante. ¿Por qué aquí hago a overbet? Es porque yo juego en el river de forma... Equilibrado. Equilibrado. Equilibrado, equilibrado. Te he explicado. Farole y valor. Exacto. Equilibro, faroles. Era una pregunta difícil. Aunque lo acabas de explicar. Simplemente quiero que te acuerdes de pensar así. De que tengas ese argumento. Cuando llegamos al river y tenemos bloqueadas las nudes. El tipo ha veteado check, check. Y ha veteado medio bote. No quiere decir que tenga mano. El tipo tiene faroles también. Y tiene semifaroles. Y tiene algún 10. Puede tener 10-8. Dama 10. Cuando el tipo vete a medio bote y hace check en el river. Hago overbet. Porque es lo que yo haría con una mano. Como por ejemplo color. Yo haría overbet con el color y con el as de diamantes. ¿Por qué? Porque quiero convertir mis manos de valor en cañones. En faroles. Y lo que hago es. Hago lo mismo con la mano de valor y con los faroles. Hago overbet. Para que la cabeza del rival. Tenga un 50% y una moneda al aire. ¿Qué significa moneda al aire? Si hago overbet. El rival que va a pensar. O tiene una bomba. O tiene un farol. ¿A que sí? Tiene un farol. Así que si el tipo no tiene una mano muy fuerte. No me va a locachar muy a menudo. Y el 6-6 del turn. Me desconcerta. Porque no sé con qué mano. Por ahí si tiene una dama. ¿Qué dama apuesta a medio bote? O sea. Te cuento. Dama J apuesta a tres cuartos. Te cuento Pablo. Hay mucha gente apostando a medio bote. Y no saben ni por qué. Otra mano de Kill River. Que vamos a ver con Dani. Dani López. Abrimos a tres contra la Big Blind y nos paga. Es una mano versus BB. Etiqueta versus BB. ¿Cómo jugamos estratégicamente desde el último mes y medio estas manos, Dani? ¿Cómo se juegan? Apostamos pequeño. Si el rival paga. Chequeamos el turn. Y revaluamos el River. Pero normalmente pagamos. ¿Vale? Dani. Veteamos pequeño. Porque no tenemos kicker. Pero no queremos jugar al showdown. Veteamos pequeño. Llevamos el ritmo. El rival paga. En el turn. Caiga lo que caiga. Hacemos check, check. Y luego pagamos el showdown en River. ¿Vale, Dani? Si hay algún tipo de overbet. Si hay algún tipo de overbet. Seguramente foldearemos. ¿Vale, Dani? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué hace el pescado de Santi. No, 25. Bueno, o 25%. ¿Vale? Lo mismo. 25 en unas XX. Porque no tengo kicker y da igual el tamaño. Muy pequeño. Muy pequeño. Luego aquí hacemos bet, check bet. Has escuchado lo que acabo de decir, Dani. Bet, check bet. ¿Vale? Bet, check bet o bet, check call. Si el rival paga y chequea el River, volvemos a valuetear. Bet, check bet que estás. El tipo paga. ¿Te gusta el tour, Dani? Solo puedes contestar dos cosas. No, Santi, no me gusta. Es una mierda. No, Santi. Tú has dicho que no se vete al tour. Y ese tour es horrible. ¿Cuál de las dos te gusta? Las dos. Las dos. Las dos. Bueno, el turn es horrible. Hacemos check. Sí. ¿Qué hacemos aquí en el River? ¿Un valve? Un valve es método ball. Muy bien. Método ball, muy bien. Me gusta. Bet, check bet. ¿Y si el tipo...? Vamos a ver qué hace. Aquí hay un 30. Ahí vamos a hacer que me cae el 7. ¡Hostia! 7 y 3 es. ¿Cuánto meterías aquí contra un pescado? Dani, ¿cuánto meterías aquí contra un pescado? Vamos a aprovechar la mano. Dani, ¿cuánto metemos contra este pescado del Vietnam? Ahí en el pod. Un poquito menos del pod. ¿Por qué no hay mi 25? Como tiene el está caído, le metemos 3 bebés y media. Si paga, le hacemos el overbete en el tour. ¿Vale? Vale. Volvemos a la mano de las tres. Que te calles, Santi. Bien. ¿Qué hacemos aquí? El tipo metea 2 tercios. ¿Qué hacemos? La manera para dar y al no metear en el tour y doblarse el 2, muchas veces vamos a empatar si no vamos por delante. Muy, 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 muy bien analizado, Dani. Oye, Dani, ¿qué te ha pasado el último mes? Te has convertido en jugador de póker, eh. Muy bien, eh. Mira lo que tiene el tipo. Unas y empatamos. Y va a ser cual empataremos muchas veces. ¿Ha visto Dani o no? Vamos a empatar muchas veces. La pregunta es, ¿cuántos colores tiene el tipo? ¿Y cuántas manos no ganan con full? ¿Cuántos fulls tiene? Uno. Para, ¿por qué no tiene ninguno? Uno. As dos. ¿Puede tener as dos? Sí. No, Dani, Dani, Dani. Trampa, trampa. ¿Puede tener as dos? No. Acuérdate, Dani. Mira, vamos a hacer otro jueguito, ¿vale? No. Espera, espera. Ahora me tienes que ver a mí, que soy muy feo, pero me tienes que ver. ¿Cuáles son las cinco cosas que hacemos en el Kill River? La primera es analizar. Y luego viene compartir manos, laboratorio, conclusiones y tarjeta. Bien. Vamos a volver atrás y vamos a analizar. ¿El tipo puede tener as dos? No, man, que hubiera desajado flores. Muy bien. El tipo no tiene as dos. ¿Puede tener ases, reyes o arrey? Ases, reyes, no, tampoco. Así que, básicamente, en el River todo se reduce a que el rival tiene. ¿Color o un as? ¿O un farol? Pagamos y empatamos. Muy bien. Perfecto. Interesantísima, interesantísima, súper interesante. Una de las más interesantes manos de Kill River. Así que, por favor, si estáis viendo este vídeo, no os quedéis. Es una mano, no vais a aprender nada. No vais a aprender las cinco leyes del Kill River. Analizar, compartir, laboratorio. Laboratorio de pruebas, conclusiones y luego tarjeta. No os quedéis. Si no, si queréis aprender póker, si queréis aprender póker, podéis quedaros. Pero si no, iros. Porque la mano no tiene ningún interés. Dani, ¿estás viendo la mano? Vale. J3 suited, vete a tres cuartos en el flop, ¿vale? Tengo J, proyecto color, contra un jugador luz. ¿Ok? Y el tipo paga. Y cae un 9 y no se me completa. ¿Qué hacemos? ¿Qué te gusta más, cobrar equity o overbet? ¿Vale la pena hacer overbet con una mano de showdown que puede mejorar? No. Nunca, nunca hacemos overbet con una mano que tenga showdown y pueda mejorar. Pues si yo aquí hago overbet a 17 y el tipo me pushea, hostia, yo no veo que tenga odds para pagar, ¿eh? Porque si tiene un set o tiene dobles, mi mano tiene menos de un 20. Así que no es rentable pagar el push si hago overbet. Así que, como dice Dani, cobramos equity y... Clon. Corazón en el river. Jackpot, 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 jackpot. Ya ganamos la mano, ¿no? David, ya hemos ganado. Ya hemos ganado, ¿no? David, ya hemos ganado, ¿no? Ay, Dani, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. El tipo chequea. ¿Qué hacemos en el river? ¿Apostada... Granbe? No, no, yo hago overbet aquí. No, no, ¿cuántos colores? Para que me pague el rey, para que me pague dobles, para que me paguen un montón de manos. Y tiene algunos colores peores. Tiene 6-7, 9-8, 3-4, vale, si tiene el color alas, me raise hará. Así que hacemos overbet y si tiene una mano mejor, va a raise, el tipo va a ir all in. ¿Cuántos colores chequeando? ¿Qué manos tiene aquí? Y puede tener algunas escaleras, voy a hacer overbet. Overbet, igual que hemos hecho antes. Y le meto overbet y le doy clic, clic para arriba, ¿lo viste o no? Cling, 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 cling. ¿Viste que le di un par de clics en la barra? Mira, míralo, ¿eh? Mira cómo le doy un par de clics. Voy a hacer overbet. Mira, le pongo overbet y le doy un par de clics. Pues soy, porque soy un puto avaricioso. Digo, me va a pagar y le voy a pelar vivo. Y mira lo que ocurre. No tengo credibilidad. Como estábamos en la clase de cero credibilidad, digo, coño, voy a hacer el overbet más grande, me paga el seguro. Y mira lo que hace el finlandés, cabrón. No tengo credibilidad si tienes que doble secadera, color maracol. Y si me realicemos es una putada. Si tienes doble secadera, color maracol. Ok, no tengo credibilidad. Si no, no. Mira cómo se me cabe a la cara de pescado. Lo veis, bueno, los que están en el vídeo no lo ven. Se me pone una cara de pescado. Wow. ¿Qué hacemos aquí, Dani? Dani? Muy bien. Instafall. Muy bien, Dani. Clave importantísima de un error que cometéis todo el día. Dani, bote multiway. Hemos abierto tres en middle y nos pagan dos jugadores. ¿Cómo se juega esta mano y qué etiqueta utilizamos? Aquí la etiqueta, jugar por tapa. ¿Continúa? ¿Y cuál es la estrategia que usaremos? ¿Cuál? Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que lo has dicho porque ya me iba a suicidar. Porque llevo toda la semana explicándolo. Muy bien, Dani. Check race. Muy bien. Oye, Dani, ¿qué ha pasado contigo? Yo pensé que el señor Zinquillo era un pescado. Y has dejado de serlo, ¿eh? Check race. Muy bien, Dani. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Luis y Alberto, ¿cómo jugamos? Check race, anti no gobies. ¿Es igual? ¡Exacto! ¡Mirma, ahí vete! Check race, aquí no vamos a ganar nada porque el rival no tiene nada. Pero hago ver Beto a ver si tiene la mano. Mirad la mano del River. Mira aquí, aquí tenemos otro River. Dani, ¿lo ves o no? Te cuento lo que ha ocurrido. Estoy contra otro mexicano que conozco. Que no sé si es mexicano, pero bueno. Durante un tiempo jugué contra él. Abro 4-4 y en el flop decido. Yo voy a jugar a check race. Y el tipo me chequea. Y luego decido volver a chequear el turn. Coño, a ver si vetea. Y no vetea. Y en el River le hago overbet 300%. ¿Y sabes qué hace? Con A7. Me acordaré toda la vida de esta mano. No tiene ningún sentido esa mano. Ningún sentido que tras el doble check se dé check. Y luego me pague el overbet. Bueno, has visto que no he podido hacer check race porque todos han chequeado, ¿no? Así que voy a hacer overbet a cuánto. ¿A cuánto voy a hacer el overbet? A 12.9. Dos veces el bote. Y aquí tres veces el bote. Call y call. ¿A cuánto voy a hacer el overbet? No te escuchamos. Se te corta. No, para, para. Se te corta. No te escuchamos fluido. Sal. Desconecta. Te vuelve a conectar. Es que se te corta la conversación. No escuchamos nada. ¡No, que mapa, no, bueno, overbet! ¡Que mapa! Bueno, aquí he hecho overbet y se han tirado. ¿Quién es el que me intenta hablar que no lo escuchamos? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Quién es el que me estaba intentando hablar? Sebastián, eras tú. ¿Quién era? Creo que es el video. La voz desde el video. ¿Qué? ¡Ahora, el overbet con las siete! ¡Apunten! ¡Ah, la voz desde el video! ¡Soy un pescado! ¡Soy un overbet por dos y pico y me ha apagado! ¡Que me ha apagado el overbet en el river! A ver. Debes ser... Vamos a hacer así, un overbet así divertido. Dos, tres, tres. ¿Qué pasa? El rey siempre... ¡Es verdad! ¡Es una pregunta en el video! ¡Es en el video! Yo me había dado cuenta. ¡Soy un pescado! ¡Soy un pescado, Luis! ¡Era en el video! ¡Esas se me dan los shorts! ¡Verbet! ¡Que va a pa'uvalo verbet con las siete! ¡Apunten! ¿Qué te parece esta mano, Luis, con las siete? Chequea flop, chequea turn y cuando lo hago verbet en el river me paga. Me da cuenta... ¡Es bueno su mano! Porque además bloquea a tus farones de los drop. Pero no tiene ningún sentido chequear el flop. Vale, tiene el proyecto color bloqueado y está bien el cheque en el flop. Pero ¿por qué no protege su mano en el turn? Porque yo he metido a turn toda la vida. Yo he metido a turn con las siete toda la vida aquí. Sí, 40% para cheque en el river. ¡Ojo! Algo muy importante, Luis. Su estrategia. No me parece horrible el doble cheque. Pero luego, macho... ¿Cómo se te ocurre pagar el overbet por tres? Si está clarísimo que tengo mano. ¿No me crees? Con el ato de tréboles, yo mejor el color que con el ato de diamante. Yo también, yo también. Él también, correcto. Yo también. Venga, una mano más de aquí el river, Dani. Vamos a ver que hay varias. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. No pierdas. ¿Qué ha pasado en esta mano, Dani? ¿Lo ves o no? Se ve un poco borroso, pero ¿lo ves o no? Sí, que están bloqueados y tienen las más. Te cuento. Te cuento. Yo abro con Arrey de trébol. Y me paga este jugador que es un... Pescao. ¿Con el stack? No, no. Pescao. Pescao con el stack. Y este también me paga. Y cuando cae este flop, coño, digo que tengo uno de mis mejores faroles. Veteo flop, me paga, el otro foldea. Veteo turn, grande, me paga, me paga, el otro ya no está. Veteo grande el turn, me paga. Y luego en el river, fíjate que le he dejado 0.1 a bebés. Ya sé que sabes por qué. ¿Por qué en esta oportunidad no voy all-in? Bueno, bueno, yo me sé la típica, la de los botones, que no vea el botón de all-in. Es correcto. Vamos a ver, porque creo que hay otra mano arriba a la derecha. El Kaku, hecho tribet, y no he continuado en el flop. No he continuado en el flop. Tengo top perigucho, 10 de giro, juega el check-off. El terminal tiene 10-8. Digo, a ver si tiene un 10. Le dejo un... Y vuelvo a chequear en el turn. ¿Por qué? Un centímetro de giro para que no vea el orin. Wow, check en el flop, paga turn y a ver si tiene el river, el tercero. Faldeo. No tiene faroles. Interesante, no hay faroles. Otro river, ¿eh? No hay faroles ahí, ¿eh? ¿Sabéis por qué, Dani? ¿Sabes por qué no hay faroles en el river? Check en el flop. El tipo ha hecho check en el flop, call en el turn y bet 33 en river. ¿Por qué no hay faroles? Porque cualquier cosa ahí te va a ganar. No, 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 Dani, Dani, Dani. Estamos en el Odyssey y esas respuestas son de Non-Limit 2 de guardería de póker. No. Aquí tienes que saber por qué el rival no tiene faroles. ¿Cuál es la primera parte de Kill River? Analizar. ¿Por qué no tiene faroles? Ha hecho check, yo he metido el turn y ahora he chequeado en el river y he metido un tercio. ¿Por qué no tiene faroles? Es muy sencillo. El board es tan coordinado que al ser un trivet pot, porque por el dinero que hay es un trivet pot, o seguramente el tipo se ha dado check, me ha pagado en el turn, porque tiene showdown, tiene as, reyes, damas, o as, jota de cora o as, jota de trébol, y cuando he metido el river, ahí cuando he chequeado el river él metía por valor. ¿Por qué? Porque sabe que yo tengo 6, 6, 4, 4, a 7, algunos dros de color. El tipo ha chequeado el flop, ¿por qué? Porque o tiene una mano muy fuerte que no quiere proteger porque es un board de check-raise, o tiene as, jota de trébol, rey, jota de trébol, as, jota de cora, rey, jota de cora, que ha decidido chequear el flop, o pagar el turn, y ahora se le ha completado la jota, o overpear. Y por eso no tiene faroles. Porque ha hecho check en el flop en un bar coordinado, ¿lo ves o no, Dani? Esa sería una respuesta de estudiante que analiza. Vamos a ver otra por aquí. El CACU. Y ahí sigo chequeando. Esta mano se parece a la de Dani Álvarez de esta mañana. Ya me acuerdo de esta mano. Dani, te cuento. Yo defiendo la fía grande haciendo solo call. Porque el rival tiene pinta de tie. El tipo, vete a flop, pago. El tipo, vete a turn, pago. Y el tipo, chequeo el river y él chequea. A ver, cuéntame, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido esta mano? Porque el tipo no tiene... Te doy una pista. Te doy una pista. Los chicos de plan, están como un flan. Qué buenos que están. ¿No tiene qué? No tiene plan. No tiene plan. Vete a flop, vete a turn, chequea el river. ¿Cuántas veces va a ganar veteando flop, veteando turn y chequeando river? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el...? Solo ganas si tengo las 10 de trébol. La pregunta es... ¿De todos los planes posibles aquí con la dama? ¿De todos los planes con la dama, cuál es el peor? El que acaba de hacer. El que acaba de hacer. No lo podías definir mejor. El que acaba de hacer. Bet, bet, check. Mira, mucha gente hace este plan. Hay muchos jugadores de niveles altos que hacen mucho bet, bet, check. Yo creo que es el peor plan del mundo. O sea, si vas a chequear el river... Si vas a chequear el river, no metas el segundo barrel. No metas el segundo barrel. Caputo tienes trébol. O sea, si vas a vetear el flop, vetear el turn y chequear el river, pues no vetees... O no vetees el turn o ya vetea el river. ¿Vale? Lo que digo siempre. El peor plan. Bueno, seguimos con el kill river, que he tenido un montón de manos marcadas, que lo estoy subiendo, pero esta he preferido grabar. Voy a ir grabando videitos todo el día. Ya tengo varios de ayer que ahora os subiré. Y algún short que ya ha subido. Está muy interesante, porque abro Ray J suited y me paga un brasileño que no... Perdón, me trivetea un brasileño que no conozco. Trivetea 11, súper estándar. Yo aquí hago call. Y cuando cae el flop, el tipo chequea. ¿Bien? Este check significa varias cosas. Al menos en el olimi 50, en el olimi 100. Esto significa check por equilibrio, check con asalto, check para hacer check raise. Que el rival puede tener KQ o KJ, o puede tener QJ suited de otro palo, sí. Pero aquí normalmente es un check con asalto, a reyes da más J. Van a hacer check call muy a menudo, sobre todo si tienen una pica. Y luego, si el tipo chequea, también tiene ases con el as de picas. Y luego tiene ases sin picas. Aunque ases sin picas normalmente vetearía. Tiene alguna mano por equilibrio. Y luego le quedan pocos copos de color que haya triveteado. As dama de picas, es la única que queda. Bueno, el tipo chequea y yo tomo la decisión de chequear. ¿Por qué? Es una mano que comerse un check raise hace que sea un poquito inestable el spot. Porque si me hacen check raise y pago, estoy yendo a buscar un proyecto color con carta doblada. Sin ser proyecto color a las nudes. Así que creo que aquí tengo un check back súper fácil. Y cae el color. Yo, en el momento que cae esta carta, tal y como ha ido la acción, siento que el 99% tengo la mano ganadora. 99%. Y el rival mete un tercio. El tipo me vetea menos de un tercio. Fijaros que ha veteado un 30%. Bueno, el color no le veo veteando tan pequeño. Pero bueno, puede tener el as de picas y vetear un 30%. Tampoco me cuadra mucho. Este 30% no sé qué significa. Así que decidí hacer, tardo un poco y hago solo call. Solo call. Y cae esta carta. Que dices, hostia, que puta hada que era tu color y ya no vale tanto. Bueno, tengo segunda en este color. Y el tipo ha veteado solo un 30% en el turn. Y ahora en el river y sale veteando un 40%. Dices, bueno, ¿qué mano vetea? Un tercio y un 40%. Y yo me pongo a pensar, yo a pensar y en 10 segundos tomo la decisión. Y es call. Aquí hago call. Aquí hago call. Y además también hago call para que aprendáis cosas. Porque es una mano de ayer por la tarde que tengo anotada. Y como es kill river digo, bueno, esta mano es muy interesante para que los chicos puedan aprender cosas. Pero yo creo que tengo que hacer call. O sea, es que no veo que mano me gana veteando un tercio y el 40%. Le damos al river, pago y el rival muestra, o sea, bote de, o sea, 60 bebés, 63, 65, da igual. Y el tipo me enseñó las jota de trébol. Y yo me pregunto, ¿para qué vetea un tercio y luego un 40% con esa mano? O sea, es que no entiendo. Es el farol más mal hecho de la historia. O sea, ¿a qué mano quiere tirar veteando? Yo creo que ya en el river intenta vetear a ver si no tengo picas y me tiro. Y está bien. Pero me parece un farol mal construido. Creo que es un farol mal construido que no llega a ningún lado. Entonces, pues, su farol no ha llegado a ningún lado. ¿Vale, chicos? Una muestra más. Hoy estoy subiendo un montón de manos en el river, ¿vale, chicos? Para que vayáis aprendiendo. Ya he visto que habéis empezado a subir. Y continuamos todo el día así. Tenemos una mano que hemos llegado al river. Y yo le pregunto a Dani. Dani, ¿has visto toda la acción que ha habido en la mano? Y tú me dices, no, Santi, no la he visto. Y ahora te vuelvo a preguntar. ¿Has visto la acción que ha visto en la mano? ¿Toda la acción que ha visto en la mano? ¿Que hemos visto en la mano, Dani? No, yo te veo cuatro ciegas. Muy bien, ¿cuatro con cuatro? Sí. Bueno, pues, viendo el cuatro con cuatro, ¿qué podemos deducir? Que se ha chequeado toda la mano. Hasta el river. Hemos hecho check, 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 check y check, check. Y el tipo vuelve a chequear el river. Y yo te pregunto. ¿Qué voy a hacer y por qué? Es una pregunta difícil, Dani. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a apostar la escalera por abajo o no? Quizás sí, porque impactamos en tu rango el 10 que en el suyo. Puede ser. Overbet dos veces el bote, ¿por qué? Pues si te puse A, tienes las caledades. Bueno, eso está claro. Pero la pregunta es, ¿cuántos 10es tiene el tipo? Hay pocos. Yo diría que ninguno, porque he dado un dato muy importante del jugador. ¿Quién ha escuchado el tipo de rival? He dicho, es un vialo ruso. Seguro que me ha puesto en el turn. He mirado los datos y después he dicho, uy no, el jugador es un jugador, ¿qué? Tai. Es un jugador Tai. ¿Qué hacen los jugadores Tai cuando ligan? ¿Vetean? Tienen que vetear todo. Tienen que sacar valor. Porque como Juan Tan Tai, gracias. Como Juan Tan Tai, ¿qué digo siempre? ¿Ha sido Pablo el que me ha contestado? Sí. Pablo, ¿qué digo siempre de los jugadores Tai? ¿O muy Tai? Que tienen que llevar las manos al showdown, ¿no? Que como tienen un rango muy estrecho, tienen que llevarlo más habitualmente al showdown porque su capacidad de ganar se reduce a menos manos. Así que van a vetear más a menudo, van a pagar más a menudo, van a blockachear más a menudo y su rango suele ser fuerte. Pero el tipo no ha veteado. No, entonces, ¿por qué hago dos veces el bote, Dani? Para evitar empatar contra el 5. Y el tipo se tira. Si el tipo tiene un 5, le estoy haciendo verbet. Hago verbet para evitar el empate contra el 5. Si el tipo me pusea, es el mayor genio de la historia chequeando el... Lo ves o no, Dani. Le digo, si el tipo me raicea, es el mayor genio de la historia habiendo chequeado el 10. Bien, básicamente hemos utilizado varios conceptos. El primero, checa hasta el River y le digo escalera por abajo. El rival es bastante Tai y normalmente el jugador Tai vetea. Y el rival tiene blockaches. Y además el rival puede tener un 5 y lo podemos tirar. ¿Vale, Dani, alguna pregunta? No, el jugador Tai vetea, ¿no? Siempre lo has dicho antes. El jugador Tai en ese River nunca va a hacer cheque. Siempre va a vetear para que le pague asalto. O para que crean que tiene un bluff y le paguen con el 5 o con asalto. ¿Entiendes? Sí. Tenemos otra mano con Pablo que hemos hecho... Nos han abierto de cutoff, hemos defendido y el flop ha sido cheque, 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 cheque. Y he veteado 20% y que has dicho, Pablo, que era para sacar el valor de un 8 o de un 10, ¿no? Y a veces tiene dama 9, sin picas. Bien, mira el rival lo que hace. Me reise a pequeño. Ajá. ¿Qué hacemos? He hecho un baluf de un 20% con dama jota. Y el tipo me hace un raise solamente a 3.6. ¿Qué hacemos aquí, Pablo? Instafall o Instafall. ¿Cuál te gusta más? Instafall. ¿Seguro? ¿No eliges la otra Instafall? Entre Instafall e Instafall, ¿por qué has elegido Instafall, Pablo? ¿Por qué Instafall, Pablo? La... O sea, para mí la mano no tiene sentido el rey del río de él. O sea, tu sizing me gusta. Sí, y su raise tiene sentido... O sea, con el 8, con el 8 el 10 te tiene que pagar, ¿no? Ya, ya, por eso, porque tiene 10-10 o asjota. Mira lo que digo en el vídeo, ¿eh? Mira lo que digo, escucha bien. Estábamos a hacer call para el búnker. Estábamos a hacer call para el búnker. ¿Vale, Pablo? ¿Por qué hacemos call para el búnker? Para mis niños. ¿Por qué? Pablo... Hacemos call para el búnker porque el Santi es el tío más generoso que hay en el mundo a pesar de todas las raterías que le llaman que hace. Y el rey es muy barato también. No, no, pero yo no... No, no, yo he pagado para que aprendáis a foldear. Pablo, yo pago y fíjate que digo, pago para los del búnker para que aprendáis a foldear. Vamos perdiendo, pero vamos... Vamos perdiendo, pero voy a pagar para que aprendáis a foldear. Y mira lo que tiene. Mira, eh, mira lo que digo, eh. La utilizo para que aprendáis a foldear, ¿vale, Pablo? Seguimos en el reto aquí, River. Hemos tenido una mano contra un maníaco que ha abierto en UTG. Decido hacer solo call. O le meto la mitad de destaco o le hago call. Y esta vez, pues, para probar, digo, vamos a hacer solo call. El flop es check, check. Meteo tres cuartos el turn. Paga. Meteo tres cuartos el River. Paga. Hemos parado aquí porque quiero que aprendáis algo importante, Pablo. ¿Cómo se llama el reto, el ejercicio que tenemos toda la semana? Y la que viene, ¿cómo se llama? Kill River. Bien. Kill River significa que vamos a aprender cómo jugar correctamente a los Rivers y dentro de este aprendizaje también está ver cómo piensan los pescaos y los regulares y los maníacos. Vamos a ver cómo piensan. La pregunta es, cuando el tipo vete a turn y River, ¿por qué paga con asalto, Pablo? Porque cree que gana con asalto alguna vez, ¿no? Sí. Bien. Dime una mano que yo defienda a la big blind que vete tres cuartos en el turn y tres cuartos en el River a la que él esté ganando. Yo veo varias. Dime algunas. Vaya. Todos los rey jota... Jota ocho. No. Jota ocho de trébol, Jota nueve de trébol, rey jota de trébol y luego dama jota de trébol y dama nueve de trébol. Porque todos los aces x de trébol no va a ganar él. Pues gano yo con el kicker, ¿no? No. Sí. Básicamente el tipo me ha bluffcacheado en un spot, que por eso lo he grabado y os lo estoy enseñando, el tipo me bluffcachea con AS2, que tenéis un short en el canal de YouTube. El tipo me bluffcachea con AS2 porque no entiende que pagando con AS2 también pierde contra muchos de mis... Mala de show, ¿no? No, faroles. Ah. O sea, él va... Él no puede... Él no va a ganar... Yo con una mano de show no voy a... No voy a bluffear. No. El tipo paga porque no entiende que no le gana a muchos de mis faroles. El tipo pierde contra toda mi mano de valor y contra alguno de mis faroles. Así que... Sí. No puede pagar en la vida con AS2, ¿vale? Igual en esa situación vos tampoco vas a estar bluffeando contra él que paga cualquier basura, ¿no? Eh... Señor Pablo Vera... ¿Pablo Vera lo he dicho bien o Vera Pablo? Vera Pablo, ¿no? Vera Pablo, acabas de sacar algo muy importante y es un aprendizaje que podéis tener en el River cuando veis estas cosas acabas de sacar una conclusión que es parte del reto donde acabas de demostrar algo muy importante y es que este jugador no sabe jugar con su propia imagen. No entiende que es tan malo, tan patético y tan retrasado que nadie le va a bluffear en el River, ¿entiendes? Es el doble pensamiento del Fish. El Fish siempre cree que los otros hacen las mismas mierdas de movimientos que haría él, ¿entiendes? Hay una frase, un refrán en España que dice el ladrón cree que todos son de su condición y nosotros vamos a sacar un vídeo ahora con este trocito que estamos grabando que se dice el pescado siempre cree que todos son de su condición de su condición no, lo digo en brasileño para que rime el pescado el pescado siempre cree que todos son de su condición el pescado cree que todos son como él ¿vale Pablo? ¿verá? Os pongo un ejemplo de cuál va a ser una mano que yo jugaría contra un pescado probando las cosas del reto que parece que en el laboratorio de pruebas práctico solo estoy dispuesto a hacerlo yo así que me dejáis a mí siempre haciendo el trabajo sucio ayer tuvimos una mano y hoy he visto otra yo abro en la SB a tres bebés y media con rey rey y un pescado me paga y sale rey jota jota rey jota jota y yo digo joder CIA contra ciega este boar tengo todo no me gusta hacer slow play no voy a hacer pot 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 ni over pots como es un pescado voy a probar lo hice ayer voy a probar a meter medio bote menos el IVA a ver si tiene algo le meto medio bote menos el IVA instacall nueve en el turn le hago check tres cuartos check tres cuartos meto la caja y se gasta todo el time bank todo el time bank todo el time bank que me enseña rey 2 el rey que queda el tiempo el tiempo ha pagado con el rey me mete una hostia en el river le pago me mete otra hostia en el river le puseo y se gasta todo el time bank en un bar rey jota jota nueve seis con rey 2 que no era ni suited y pienso joder que no la tengo marcada porque la he buscado y no está en el en el en el poker craft y esa parte del vídeo pues no la grabamos así que la mano se ha perdido pero yo la cuento y que ocurre en esa mano debéis valorar que que hubiera pasado si jugamos de otra forma pablo yo tengo rey jota jota y en lugar de jugar a bet y luego checoli checolin en un bar rey jota jota decido jugar a bet 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 tú crees que con rey 2 gano más dinero haciendo bet 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 que haciendo bet checoli checolin donde gano más dinero contra el rey 2 si el tipo sabe jugar un poquito se dará check en el turn con rey 2 pero los pescados cuando ven un check y tienen su top perda y dicen no tienen la jota voy a betear pero que ocurre no jugamos contra rey 2 pablo jugamos contra contra todo su rango así que yo cuando beté el flop y jugué a checoli checolin jugué contra un rey una jota un rey una jota una escalera un farol un backdoor un pescado con asalto juego contra toda su colección de subnormalidad de subnormalidades así que si yo abro en la ciga pequeña con rey rey contra un pescado beteo el flop en el full y me paga fijaros que he hecho medio voto menos el IVA en el turn vamos a probar siempre a hacer checoli checolin porque a veces los pescados ¿sabes qué hacen? beteo en el turn y luego ¿qué hacen? en el river ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!